La diputada de Luis Pascual. Gracias, Presidente. Aprovechar de saludar a nuestra Ministra, hoy día Secretaría Nacional de la Mujer, mañana Ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Claudia Pascual, a la Subsecretaria Gloria Mayra, al Ministro de Hacienda que se ha sumado y ojalá nos escuche bien para que nos ponga más dinero en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia en nuestro país. Alegría de ver tantos representantes del Estado en un momento histórico para las mujeres. Ya han pasado 23 años desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer y no me voy a referir a la historia de los diferentes momentos en nuestro país en que se crearon secretarías y departamentos mirados hacia la mujer y la familia. Si no, me voy a referir realmente a lo que es el Ministerio de la Mujer y cómo hoy día ya se ha hecho imperioso la creación de un ministerio que busque eliminar la gran diferencia que existe entre hombres y mujeres dotando a las políticas públicas de una especificidad que le permita no la mera discriminación entre la existencia de los masculinos y los femeninos, sino al evitar la discriminación que pueda existir contra las mujeres basadas en principios de carácter arbitrario que aumentan aún más las desigualdades de participación existente tanto en el ámbito público como en el privado. La actual definición de la naturaleza del CENAN no establece en forma clara y contundente que su rol es la inclusión de la lógica de la equidad de género. Por eso nos alegramos que este ministerio lo lleve intrínseco dentro de él. Sin este elemento presente, es complejo generar políticas institucionales destinadas a corregir efectivamente la discriminación que padecen las mujeres y que perduran en el tiempo y los años. Tras esta mirada, podemos decir que el gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet se planteó un objetivo central en la lucha de la desigualdad. Para ello, propuso realizar tres grandes cambios o reformas que permitan avanzar a una sociedad más democrática a sus ciudadanos y ciudadanas, ejercer sus derechos y mayor igualdad de oportunidades, como son la reforma tributaria, educacional y la próxima nueva Constitución que entraremos a trabajar. Al mismo tiempo, ha puesto en marcha una nueva agenda de género porque la primera desigualdad que se vive en nuestro país es la que existe entre mujeres y hombres. Hay desigualdades en la oportunidad de trabajo, legales, económicas, patrimoniales, de desarrollo personal y autonomía, de acceso a la cultura, a las instancias de decisión y en los espacios de representación política y pública. Esta agenda de género incluyó como una de las medidas en las 100 primeros días de gobierno, el envío del proyecto de la ley que hoy día estamos discutiendo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Nueva institucionalidad cuyo objetivo central es terminar con las desigualdades que en distintos ámbitos viven las mujeres. Es así como se ha discutido en las diferentes comisiones que ha pasado la búsqueda de tener este Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Podríamos hablar largamente de lo que ella la va a componer, cómo hoy día somos un Ministerio que no tenemos la característica Ministerio, que somos un Servicio Nacional de la Mujer donde tenemos una ministra y una subsecretaria, pero no somos Ministerio, no tenemos autonomía propia como el resto de los Ministerios, sino dependemos de otro Ministerio. Y así podríamos ver cómo a través de estos años se ha avanzado, a pesar de todo, con el Servicio Nacional de la Mujer. Hoy día, este momento histórico que vivimos estamos dando un gran avance y un paso importante para las mujeres. Pero queremos mirar a la mujer no como sólo la madre o la que reproduce la sociedad a través de su sistema biológico de ser madre y tener niños. La mujer es un más todo. La mujer no sólo es mirada desde el punto de vista desde el punto de vista como madre, como jefa de hogar, como esposa, como heterosexual, sino como un elemento esencial en el desarrollo de nuestra sociedad, como un ente que realmente participa en él desde el ámbito público y privado, donde también cumple el rol de mujer madre, pero junto con ello también buscamos que esa responsabilidad que tenemos como mujeres también hoy día avance en que la responsabilidad se comparte con los hombres y miramos nuestro rol no desde el punto solamente madre, sino también de la capacidad individual de cada una de nosotros de prepararnos para enfrentar la vida de una manera profesional o de una manera laboral como nos corresponda llevarla a cabo. Es así como hemos mirado y hemos discutido este ministerio en el cual hoy día va a estar compuesto realmente a través de un ministerio propio y no dependiendo de otro ministerio. Un servicio que sí va a pasar a asistir y que va a depender del ministerio de la mujer y la equidad de género. Si bien podríamos decir que el servicio cumplió su rol, no cabe duda que nos faltó crecer como tal. Nuestra presidenta Michelle Bachelet ha dado ese paso. Queremos felicitar realmente a la ministra del Senan que ha llevado a cabo el desarrollo de este trabajo junto a su subsecretaria y que ha podido lograr el objetivo que nos propusimos en un inicio de tener un ministerio propio donde las mujeres realmente busquemos aquella equidad que ha sido tan poco viable para nosotros como mujeres. A partir del diagnóstico de dar cabal cumplimiento a los compromisos contraídos por Chile y al suscribir los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el proyecto de ley que crea hoy día este Ministerio de la Equidad de Género tiene por principal objeto fortalecer institucionalidades de género a partir de la consagración de una Secretaría de Estado que cuente con las capacidades normativas para desarrollar políticas y programas públicos intersectoriales y con la pertinencia cultural y territorial que se hagan cargo de las principales discriminaciones y desventajas que enfrentamos las mujeres. Queremos también mirar el avance que hemos tenido y junto a que aprovechar aunque sea retirada no, está acá el Ministro de Hacienda es que nos apoye en los diferentes programas como la reforma que estamos llevando a cabo para la equidad de género 40-60 en la reforma del sistema electoral. Ministro estando usted aquí presente quiero aprovechar estos pocos minutos que me quedan para decirle que realmente miremos el Ministerio de la Mujer como gran pilar de desarrollo de la sociedad chilena donde caben todas aquellas y aquellos que necesitan tener la igualdad y la equidad que tanto deseamos llevar a cabo en el gobierno de Michelle Bachelet. Esperamos un gran financiamiento para este Ministerio. He dicho y lo aprobaremos como bancada y como diputada Denise Pascal votaremos a favor. Gracias diputada Pascal tiene la palabra el diputado de la palabra